Vamos a hablar sobre las características generales sobre lo que le tienen y la mujer debe ser sobre su probabilidad sauminal. Esas son las recomendaciones que ustedes deben dar a toda paciente que le vaya a consultar con él, en especial cuando vaya a consultar por algún síntoma de lujos o de comodidad en el genital. Y vamos a hablar constantemente con la parte de la psicología, con las pruebas de camisaje para detectar tempranamente lesiones policiales. Tiene varias cosas. No solamente es hacer unas propilaciones para enfermedad de camisaje sexual, sino es recomendar la importancia de tener intimidad sexual con una pareja que no esté sana. Tener un control ginecológico periódico. Se considera que una vez la niña inicia suma larga, debería hacer la consulta al ginecólogo, que en la edad reproductiva deben ser anuales y que en la parte climateria deben ser semestrales. Debe acompañarse de unas indicaciones nutricionales y de la higiene corporal y sexual que nos vamos a tratar de dar a la vida. La salud sexual, cuando hablamos de que una persona es sexualmente sana, tiene una serie de características. No solamente es que no tenga el peso de transmisión sexual. Una persona sexualmente sana es aquella que al ingresar su actividad sexual, al expresar su actividad sexual, sea capaz de obtener placer de ella. Que sea una fuente de bienestar y autoestima para esa persona. Y que al ejercer su actividad sexual, sea capaz de respetar su propio cuerpo y el cuerpo del otro. Y obviamente, esto es un derecho humano básico. ¿Qué condiciones de higiene se deben tener cuando se está, cuando se es recién nacido o cuando está en la época de la infancia? Que casi siempre esas condiciones de higiene caen mucho en la mamá. Se debe indicar, durante la época de la infancia, ustedes recuerdan, las niñas se deben tener los labios mayores cubriendo todo el introso. Entonces, se deben separar los labios para poder hacer un adecuado higiene. En lo que se debe usar para lavar la vagina, debe ser, además de abundante agua, jabones que deben tener pH neutro. Que no necesariamente son jabones de la industria comercial, sino jabones de pH neutro, como los jabones de avena, que son más económicos y que se pueden utilizar. Idealmente, se deben usar un líquido o si van a usar la barra, se debe explicar que la barra jamás debe tocar el genital. La barra se coge, o sea, se toma la espuma en la mano y se lava la espuma en la mano. Y la barra se queda porque si no contamina las barras, por eso es el problema, la barra tiene que ser con mayor cuidado. No se debe usar ningún tipo de talco, porque una vez como que a las niñas, al cambiarles el pañal, le llenaban la vanita en talco. Esos talcos, ha visto que tienen sustancias irritantes, incluso cancerígenas, ya por ahí arriendan una demanda por los talcos. Tienen unas sustancias que al entrar en contacto con la vía respiratoria, con la vía gritar, generan cálculos transcritos. No se debe usar a ninguna edad de protector higiénico, porque a veces desde pequeñita la mamá comienza, la niña cuando comienza a hacer que tiene el tubo, se coloca un protector de ningún tipo, ni con irrespirable, ni con aloe vera, ni con vitaminas, ni nada de eso. Protector higiénico es excelente para cuidar la ropa interior, no para cuidar la vagina. Y nosotros tenemos que cuidar la boca y la vagina. El papel higiénico que se debe usar debe ser blanco, no de colores, porque no son colores químicos para cuidar el color. Y se le debe enseñar desde pequeñita a la niña que cada vez que se vaya a secar su vagina, siempre el movimiento debe ser de adelante hacia atrás, para contaminar la bacteria de la periódica. Y en la medida de las posibilidades, eso se debe aplicar siempre, cada vez que se haga de posición, se debe hacer lavado de la misma periódica. En el caso de la mujer agumita, muchas de las cosas que ya dijimos se aplican. Así como de diferente, es que algunas mujeres que ya no es mucho, pero en el mercado a veces asistían como una especie de sudorantes para usar de nivel íntimo para darle perfume. Y algunas mujeres cuando percibían mal olor, resultaban perfumes ahí para que no oliera. El mal olor indica que hay infección, la vagina no per se, no huele a olor. Entonces, se le debe indicar a la paciente que si ella percibió mal olor no es usar perfumes o cosas para taparse, sino que debe acudir a la consulta. Los panques que se utilicen, cuando se ven niñas, hay siempre todos los panques que son en algodón, pero cuando ya se llega a la época de la lutez, hay muchos panques tan muy licrados que son hasta más bonitos. Entonces, las mujeres tienen que usar muchas líneas, pero los panques de uso diario deben ser siempre partes no licrados, o sea, en algodón, para permitir la transpiración de la onda. E idealmente se deben consumir a no dormir con ropa interior, solamente con la pijama o en tres nudos, pero no con ropa interior. El uso de ropas sintéticas, como son los chiles, o los pantalones gruesos, son ropas sintéticas que no permiten que transpiren la vagina o la vagina. Entonces, eso crea una sensación de humedad en la vagina que favorece las infecciones. Entonces, eso hace que no necesitan usar ese tipo de ropas muy eventualmente, una vez a la semana máxima, pero no debe ser el uso diario porque se va a producir infecciones. Y si se va a usar, se debe usar suelto. Nada que aprende, sobre todo los de tiro corto, esos jeans que hubo una época que estaba de moda, que eran de tiro corto. Eran unos jeans que enfrentaban mucho porque las estimaban, además, de que estaba tan cerrada, la boca no podía respirar, encima de todo, le hacía presión como de roces, que hacía que son las microlaceraciones que extraían los homos y producían volvitas. La propia vagina tiene su mecanismo de defensa, que ya más o menos lo dijimos en la clase pasada, pero les recuerdo que el hecho de que aparezca la producción de hormonas, que los estrógenos alcanzan los niveles que se tienen durante la época reproductiva, que son la base de eso, porque esos estrógenos permiten que el epitelio prolifere. Al proliferar el epitelio, se forman depósitos de glucógeno, y esos depósitos de glucógeno son los que los lactobacinos sobrevivan, porque ellos utilizan ese depósito de glucógeno, digamos, como parte de su supervivencia, y lo utilizan, además, liberando ácido láctico, que es el responsable del pH vaginal. Lo normal está entre 3.8 a 4.2. pH por encima de 4.5 indica una alteración. El pH de la vagina se puede alterar por muchas razones. No solamente porque esté presente en la infección, también se puede alterar por el uso de antibióticos, por pacientes que produzcan demasiado moco, como ocurre con las pacientes que tengan entropio, no saben qué es entropio, pero los que tienen entropio, pues hay mucha producción de la glándula del moco, y ese moco altera el pH. También durante la menstruación, porque la sangre es más alcalina, que es decir, tiene un periodo menstrual largo durante mucho tiempo, eso hace que, o que la sangre con mucha frecuencia, pues altera el pH. Y también durante las relaciones sexuales, por eso la famosa cecita de la luna de miel, que cambiaba el pH, favorecía que se produjeran ciertas infecciones, porque tener también coito, muy frecuentemente puede alterar el pH, es decir, cuando hay una relación sexual coital, más o menos de las 6 horas alterado el pH. En general, durante la menstruación, ¿qué cosas se pueden recomendar, además del higiene y del higiene general? Que es un acto fisiológico, uno no debe colocar que la menstruación en una época, se colocó que durante la menstruación no podía alzar niños, que no podía consumir limón, incluso llegó a decir que no van a ir bañada. Eso sí es que en realidad muchas mujeres tomaron aversiones en la época menstrual. Y no es así, la menstruación es un periodo fisiológico, pero que implica ninguna restricción importante. Se recomienda el uso de la toalla externa. Los tampones vaginales pueden llegar a ser muy cómodos, una vez aprenden a usar, pero no son recomendables, porque es como una garzante dentro de nuestra cavidad vaginal. Es el agarzante en la cavidad vaginal, recuerden que si lo hagan más de 6 horas, ya comienza a proliferar las bacterias. Y se han visto sepsis por estatilocopo, por el uso del tampón vaginal. Entonces, no se recomienda. ¿Alguna vez se vaya a usar? Se puede llegar a usar, porque el tampón vaginal es cómodo. Si se va a usar, se tiene que decirle que hay una cosa especial que se va a usar, que no debe durar más de 4 horas colocado, y que nunca se debe que se salga en la noche, porque en la noche va a durar más horas colocado. Además, que se usan cuando hay un flujo menstrual abundante. No se debe usar flujos menstruales pequeños, porque producen mucha irritación, porque son ultraabsorbentes. Las mujeres que no han iniciado vida sexual pueden llegar a preguntar que si pueden usar los tampones. Hay tampones de varios tamaños. Hay tampones mini que son para usar en mujeres que no han iniciado vida sexual, pero lo que les digo, los tampones vaginales son para usar en una eventualidad, no para uso de todos. En relación a la higiene que se debe tener después del coito, no se recomienda usar dos chupaginas en ese momento. El lavado que debe hacerse después del coito es solamente externo, de la múa. Se debe lavar en agua, en jabón. ¿Qué jabón? Pues el mismo jabón que siempre ha usado todos los días, es un jabón de pH, idealmente, o el jabón que tenga para lavarse. Simplemente externo. Otra cosa importante, si le doy a explicar a la mujer que si por alguna razón, que ya está en una época en que está lubricando poco, porque está en el puerperio, porque ya se lo paga o se paga, porque de pronto no van a tener la pucha, no tiene mucha lubricación, se debe usar lubricantes, porque si no, va a ser muy irritante. Lubricantes a base de la que hay varios en el mercado. En cuanto a las relaciones sanales, a veces pueden llegar a preguntar, o se debe explicar que algunas parejas lo utilizan como una manera de una variante de su expresión sexual, que sí puede producir cierta relajación de los músculos perianales, que puede llegar a producir con el tiempo cierta incongruencia de plantas. Pero que si lo va a practicar, tiene que ser que el hombre tenga condones, porque las bacterias de la región perianal son agresivas comparadas con las bacterias que tiene el hombre en su peña. Debe usar condones, un condón muy bien lubricado, y que después de una relación anal, no debe seguirse una relación vaginal. Nadie debe terminar el juego sexual y debe lavarse. ¿Alguna pregunta hasta acá? Otra cosa importante que debe formar parte de la educación que uno le da a la mujer es el pasaje que debe hacer periódico de prevención contra el cáncer del cuello de uva. Así como en el cáncer de mamá lo único que uno ha visto es el actoexamen, y después de cierta edad, la mamografía y esas cosas, pues también en la detección, detección comprada de lesiones precancerosas en el cervix, pues entonces se debe educar. ¿Qué hay disponible? ¿Qué tenemos hoy día? Pues se sabe que existe una colposcopia, pero la colposcopia la tenemos con una prueba que solamente está al final, no es de avanzar, es una prueba diagnóstica, pero está descrita en 1925. Tenemos la prueba del Nubol, que fue descrita por Walter Schiller, hay una prueba de Schiller, que está descrita en 1927, y que estaba utilizada simplemente como de cuando va a hacer una colposcopia, que a veces uno coloca Lugol para ver si las lesiones captan o no captan Lugol. Sin embargo, hoy ha cogido cierta relevancia, porque la nueva guía del Ministerio de Protección Social, que publicó en el 2015, dice que en los lugares apartados, donde no hayan pruebas para hacer de nada, se puede utilizar el Lugol. En las mujeres, para por ejemplo una mujer que tenga una lesión sospechosa, ustedes juntan Lugol, se aprueben metidos en el monte, y la parte que no capta el Lugol, tomar un avión sin mandar los jugos. Eso es algo que plantea la guía, entonces como que volvió a sonar otra vez, como una prueba de camisaje desde ese punto de vista. La citología fue descrita desde 1927, pero hasta 1941 fue que se organizó, como una prueba de camisaje, organizado con el famoso Papa Nicolau, que fue el que la hizo. Hizo la descripción. Hoy día tenemos citología convencional y de base líquida, que es un poquito más sofisticada. Sin embargo, los estudios han mostrado que en el buen camino, actas de disponibilidad y especificidad, aparecen son iguales, y si es mucho más costosa la de base líquida. Y la que ha venido ganando mucho espacio, es la prueba de detección del virus del TPH, o DNA del MTH, que está descrito desde 1980, y que ya incluso tiene, que detecta qué tipo de virus es. No solamente si es un virus ocógeno, como antes, sino si es de 16 y 18. Ustedes saben que son los responsables en el 75% de los cánceres de Ceres. Son los más agresivos, de 16 y 18. Entonces, ya hay pruebas que dicen no solamente si el virus ocógeno, sino que es el virus ocógeno. Esas, digamos, que son las nuevas pruebas que se proponen para usar como camisaje. Y la biopsia, que obviamente es diagnóstico de camisaje. ¿Qué es el futuro? El futuro es desarrollar pruebas de este tipo, pero pruebas rápidas. Porque hoy día, estas pruebas que no lo veían, se hacen, sí, se hacen. Pero resulta que uno al leer la literatura se da cuenta que este tipo de pruebas tienen una sensibilidad, una especificidad muy variable, dependiendo de dónde la hagan y cómo la hagan. Al parecer, en nuestro país, la prueba que están usando en la mayoría de los siglos no es tan mejor. Entonces, la sensibilidad y especificidad no es la que dicen los libros, que es superior a la citología, porque resulta que en nuestro país, en la mayoría de los siglos, están utilizando una técnica que no es tan mejor, que no es muy buena. Entonces, eso de una vez cambia la perspectiva en nuestro país. Además de que, a pesar de que dicen que ya están en post, ustedes van a pedir una plana que es una filial más a pobres mujeres, se le van a poner mil y unas vueltas. Entonces, ¿ustedes imaginan ponerla acá como tamizaje para todas las mujeres? Está difícil. Y, por particular, lo que le digo, hay pocos sitios que lo hacen y no sabemos cómo lo hacen. Y si cuesta, casi doscientos mil pesos. Si es típico, Si es típico, creo que ha bajado un poco. Lo que le dicen es que el próximo caramán de la vida es una cárcel, que digamos sería más y lo más confiable para mandarla a hacer. Está alrededor de 90, si es típico, más o menos. Pero, eso para la mayoría de la población no es así, podría ser un costo alto. Pero, el futuro es hacer una prueba de esta rápida. Ya la hay en algunos países. Como una, puede no estar generalizada, pero está como una cosa experimentada que va a salir y esperamos un poco tiempo. La cual, conmigo en el consultorio, coge y hace la prueba en un 10 minutos sin recitar. Entonces, ese es el título que tenemos esperando para camisar del CERVIS. Pero, como todavía en nuestro país es la más relevante en la psicología, vamos a dejar un reflejo a la psicología. El CERVIS, lo recuerdo, es el extremo inferior del útero, forma parte del útero, más o menos geográficamente, mide 3,4 centímetros de largo y tiene 2,5 centímetros de diámetro. Obviamente, los ligamentos que lo sostienen principalmente es el cardinal y los úteros ácidos. El cuello del útero tiene 2 epitelios. El epitelio que lleva la vagina, que es un epitelio escamoso, estratificado, no tiene tan, no tiene que utilizarlo. Y, el epitelio que tiene el endocérus, que es un epitelio plan pulmonar. Esos epitelios, esos dos epitelios, tienen unas zonas donde se encuentran y eso es lo que llamamos la unión escamosilíndrica o la unión escamo-pulmonar o la zona de la transformación o la zona de la unión de los epitelios. Esa zona donde se encuentran esos dos epitelios, que es en varias partes, no quiere decir que se encuentran en una sola parte, se encuentran en varias partes, pero esa zona del cuello es donde en más del 90% de las veces inicia los cánceres. Entonces, es una zona con mucha actividad mitológica, el punto de inicia la mayoría de los cánceres y, por lo tanto, son las zonas que la parte del corpuscopio deben ser vistas para considerar que la corpuscopio puede adecuar. Y esta es la zona, digamos, graficando, donde hay una actividad mitológica y puede producirse ese sitio de mayor actividad mitológica. Aquí es para mostrarles que varía mucho el punto donde se pueden encontrar. Aquí están con flechitas que espero que la alcancen a ver donde corpuscopicamente vieron que había zonas de transformación, zonas de punto de encuentro en los criterios. Si la encuesta es muy variable. Mientras en la otra donde el cuello está dispuesto, esto es un entrópido. El entrópido es que la zona del endocervis, que tiene un entrópido, un criterio columnar, glandular plano, sale hacia el exocervis y se ve como se ve ahí, como muy rojo, como muy nodular. Entonces, es muy variable hasta estos cuellos donde está escondido todo eso y la zona está muy escondida. Por el caso no tenemos mujeres en el inmaterio ni se ve esa zona de transformación y eso hace mucho más difícil que el lanzaje o el diagnóstico a veces de lesiones. Para recordarles el concepto de trope o metopio que muchas veces lo van a escuchar en transcurrir y que a veces genera dudas, dudas. El ectropio como dice ahí es la eversión de ese epitelio cilíntrico del endocervis hacia el exocervis. Entonces, se ve como una zona rojiza grande como les mostré en la gráfica. Eso en general dice que es más pronunciado hacia los bordes anterior y posterior. Es más raro ver ectropio hacia los bordes laterales pero puede también presentarse. esos cambios se consideran fisiológicos. Son más frecuentes en algunos tipos de mujeres. Por ejemplo, mujeres en desbarazo, mujeres que estén tomando anticonceptivos orales. Ese tipo de mujeres es mucho más frecuente que a la ectropia. Entonces, al salir ese epitelio hacia el exterior hace que como ese epitelio voluminar plano glandular es más frágil. Entonces, que mejor se transforme en el epitelio que es más fuerte que es el escamoso stratificado. Y ahí es cuando comienza la transformación y eso es lo que llamamos metaplasia escamosa. Metaplasia escamosa es la transformación de ese epitelio que estaba glandular a su epitelio escamoso. Que es fisiológico. Lo que ocurre es que como tiene actividad mitótica pues si los cánceres también son actividades mitóticas pues en alguna época se pensó que podría ser un predisponente para el cáncer. Hoy ya saben que no. Simplemente que son actividades mitóticas. Entonces, cuando hay actividad mitótica pues a veces dicen que son actividades de las células que están muy activas pero no que se están degenerando en cáncer. Recuerden que cuando no haya virus del papiloma no existe el cáncer. Ya vemos que la metaplasia escamosa es simplemente esa transformación y que eso es fisiológico y que eso no predispone hacia cáncer de células. Porque a veces sale en la psicología metaplasia escamosa y me ha pasado mucho y mi con el mi vida me la permite porque es un comienzo de cáncer. No es cierto que la metaplasia escamosa es un cambio fisiológico que implica una camiseta escena. En el 2010 la revista colombiana de cancerología publicó unas estadísticas que dicen que más o menos la cobertura de psicología en ese momento en Colombia era de 70% que mostraba por si todavía había mucho para trabajar. Y de esas psicologías el 69% eran negativos y las demás necesitaban alguna tensión. Un 30% tenían alguna tensión. Les recuerdo la técnica de la torre. Ustedes hacen la práctica cuando rotan con nosotros también en otras rotaciones. Tienen que preparar el material colocar un espéculo el espéculo se coloca sin lubricantes oleosos o sin lubricantes sacosos. Si ustedes al pasar el espéculo ven que tiene mucho flujo o mucha secreción se debe primero coger un poquito o un poquito de alcohol o guarcita y limpiar el exceso. Ya después de limpiar el exceso entonces comienzan a tomar las muestras. Para tomar la muestra primero toma muestra del exceso que lo va a tomar con idealmente pues con una espátula de gol o incluso utilizaban hasta bajalenguas cuando no había espátula de gol pero si la hay yo la utilizo tomo muestra lo importante es tomarte todo el cuello entonces uno puede tomarlo o haciendo una 360 grados o tomarlo arriba y abajo después toma la del endocerde la del endocerde se toma con un cepillo idealmente cepillo o citobroche el cual yo introduzco y lo giro no deben girarlo mucho porque la pueden no sangrar un solo un giro apenas para ganar las cepillas y después se extiende en una lana que debe estar dividida en la extensión de una parte extiendo lo del exocerde y de otra parte extiendo lo del que puede ser partida hacia la mitad o de arriba hacia abajo depende del sitio como hayan quedado con el patólogo se lo sienten de manera entre ellos y después se fija se puede fijar de muchas maneras la más usada es con un fijador celular a base de tanol que está distraído y este que se coloca que más o menos debe ser con una distancia de unos 10 a 15 centímetros una vez fijado el tiempo que debe ser coloreada la lámina para que sea efectivo no debe ser mayor de 10 debe llegar antes del 10 día para ir coloreada y ya una vez coloreada pues se la pueden leer cuando quieran el mejor resultado es la sensibilidad puede llegar a los 70 por ciento en nuestro país hubo un estudio que hablaba que era más o menos del 52 por ciento la sensibilidad mientras que la especificidad es por encima del 90 por ciento especificidad quiere decir que a pacientes le sale bien le sale negativa y tenemos más del 90 por ciento de posibilidad de que efectivamente está negativa mientras cuando le sale la sensibilidad positiva en la tacitología pues tengo entre un 50 o un 70 por ciento dependiendo del sitio donde la haga la posibilidad de que verdaderamente tenga una lesión ¿por qué pueden ser negativos? ya vieron que son raros o sea que salió bien y que no sea cierto pues porque la persona digital escribió mal porque la toma que se mandó fue inadecuada uno debe mandar de 8 mil a 10 mil células en la muestra y debe por lo menos haber 10 células en los celulares sino el patólogo o la doctorada persona que valoró la muestra no ve eso la muestra es insuficiente o que este resultado es una sustancia que afecte como por ejemplo se dejó con un lubricante o la paciente tenía mucha sangre porque acaba de menstruar que estaba manchada o tenía mucho flujo o se demoró mucho tiempo entre la fijación o mucho tiempo entre la coloración o el que le aleje pues equivoco que también puede llegar a pasar con los seres humanos la nomenclatura que se usa para dar una citología ha venido cambiando desde para mi para mi colabore 54 hasta el test ha modificado pero ha modificado muchas veces que tenemos hoy día el papá Nicolau ya rara vez lo reporta sin embargo visto todavía algunos aunque usted no lo cree algunas citologías reportadas como el papá Nicolau el papá Nicolau era por clases había de 1 a 5 se decía que el 1 era que todo estaba bien el 2 era que había cambios pero era de tipo inflamatorio el 3 es que era sospechoso de que tenía alguna cosa el 4 es que era fuertemente sospechoso y el 5 era conclusivo porque tenía una lesión no clásica sin embargo comenzaron a decir que eso no era tan claro para la comunicación entre el clínico y el patólogo sobre todo porque también los patólogos se volvieron que todo lo volvía en clase 3 o sea todos sospechosos y eso dijeron no se complicó mucho vamos a utilizar otra nomenclatura que sea más clara y tenemos que después de esa vino la de displasias entonces comenzaron a hablar de forma de displasias o la psicología no tenía nada y que era normal o tenía alguna típia que también era como el que no sabe es una displasia pero no sabe qué es y luego aparecía la displasia hermosa displasia leve moderada severa y luego sin los cárceres ese tipo de nomenclatura se usó un tiempo no fue tampoco la más aceptada y decidieron amplificarla a las neoplazas intracervicales al NIC y aparece en los NIC donde la parte de la típia no son atípias pero del tipo coirocítico o sea todos los cambios que tengan que ver con la presencia del tipo del patilón y el NIC1 el NIC2 y el NIC3 y el carcinoma en 5 que puede ser un NIC3 también eso se usó por un largo tiempo sin embargo decidieron que a veces el NIC2 y el NIC3 tienen un comportamiento muy similar lo mismo que a veces el que se ha en 5 ustedes dijeron es que estos soportan distintos a estos entonces decidieron modificarlo por bajo grado y alto grado porque escribieron es que un NIC2 es casi que un NIC3 es igual se comporta y un NIC3 casi se comporta como sea en 5 el que cambia es el sea el paso y el que es diferente es el NIC1 entonces agrupemos los distintos ustedes decidieron agruparlo y finalmente aparece el Betesda que la primera presentación del Betesda fue en 991 en 991 entonces se cambió el término y aparecieron entonces ya lesiones intraepiteriales pavimentosas lesiones intraepiteriales pavimentosas y se consideró que era este el tipo de nomenclatura que se vamos a usar que la vamos a ver más claramente en la siguiente de la próxima bueno esto es lo mismo que ya les dije el sistema Betesda el Betesda que estamos usando el Betesda sistema 2 ha sido modificado en el 2001 en el 2006 en el 2012 la última modificación fue en el 2016 quita por completo cualquier término del Papa Nicolau la primera parte del Betesda dice si la preparación es adecuada o no es adecuada y si no es adecuada porque no es adecuada y lo que le dije introduce es la palabra lesión pavimentosa intraepiterial o lesión intraepiterial pavimentosa y quita lo de los plazios intraepiterial o sea quita lo de los ni y esto es lo que tenemos actualmente entonces o es negativo o viene una parte que me reporta esto corresponde a las células exocerticales o sea a las células escamosas y esto corresponde a las células glandulares del endocérdico o de la unión escamotilina me reporta un ASC que quiere decir ASC US en ese ASC hay de dos tipos el US y el H el US entonces serían células escamosas atípicas donde su eficacia indeterminada ya dejaron y el ASC H continúa que no descarta una lesión del corazón lo mismo pero la entrega de esta última clase luego viene la lesión intraepiterial pavimentosa de un lado bajo grave que ahí estarían por lo que llamábamos contigunos estarían las antipias poliosíticas la presencia de un epapidoma todo eso y luego aparecían las lesiones escamosas interpiteriales de HA de alto grato y finalmente pues el caso no y a nivel glandular aparece el HA AFC que quiere decir células glandulares atípicas de simplicancia indeterminada y también tenemos las cunas que las reportan así células glandulares atípicas probablemente neoplasias es como el HAI de acá y luego se aparece ya con la de vocación el PTS también puede reportar otras cosas puede reportar que hay cambios reactivos inflamatorios que pueden haber cambios asociados con radiación que hay cambios reactivos asociados a uso de virus por eso es muy importante cuando se pide la citología anotar datos clínicos si hay una cosa especial es una paciente estereotrizada es una paciente que recibió otra terapia es una paciente que está usando el dispositivo porque le queda a veces difícil a veces por ejemplo la cervicitis follicular que es muy de infecciones por flamidia a veces tiene la mayoría de los brazos porque no tienen esa información pero si uno le dice que tiene una cervicitis que posiblemente que ya fue tratada entonces él no puede reportar mejor una cervicitis que parece más una cervicitis follicular mientras uno no le dice nada ellos mejor optan por decir astos y entonces la comunicación entre el clínico y el patólogo es muy bueno uno no pide una citología para ver qué microorganismo va a tener establecido para eso se pide un frotis pero la citología nos puede aportar también esa importación o sea alguna infección por alguna de las bacterias que están ahí pero uno no las pide para eso yo les digo a ustedes que la forma de tamizar que propone el ministerio que propone la neuroquía pues no es con citología ahora lo que se propone es tamizar con la prueba de tipificación de DNA del grupo sin embargo quiero que ustedes tengan presente miren la prevalencia sanada de infección por virus del patólogo prevalece prevalece que comienza a bajar hacia alrededor de los 30 o un poquito antes de los 30 un poquito antes de los 30 ya la prevalencia comienza a bajar pero en esta franja de edad que más o menos entre los 15 y los 25 años es muy alto se dice que más o menos el 75% de las mujeres vamos a tener contacto con el mismo del patólogo lo que ocurre es que la gran mayoría de las mujeres se lo eliminan y solamente un pequeño porcentaje progresa para hacer cambios de tipo previa plástica entonces por eso es que la tamización con el virus del BPH la tipificación del virus del BPH pues en esta franja de edad no se puede dar porque porque se saldrían todos saldrían con alguna cosa y para buscar si son cosas no será mucho el caso entonces por eso es que los tengan presentes por qué se propone hacer un camisaje diferente cuando la paciente se informa se saben también las estadísticas son datos estadísticos que cuando una mujer tiene una lesión tipo ninguno que sería una lesión de bajo grado la posibilidad de que esa lesión regrese y se elimine es del 70 al 80% pero que si ella tiene una lesión de alto grado como el NIC2 la posibilidad de que se le vuelca es del 40% 43 o sea el 60% de posibilidades que progresa que cuando la mujer es mayor de 30 años la posibilidad de regresión es aún más baja ellos que se oscilan en un 30 o un 50% pero bajan incluso en un 30% y el riesgo que una lesión tipo ninguno que es una lesión de bajo grado se convierta en una de alto grado es de un 10 al 30% al 30% esto en esta esto se refiere básicamente a la citología o sea cuando me reportan una citología que me dice que es una lesión de bajo grado yo tengo la posibilidad de que esa mitología esté equivocada en un porcentaje de 10 al 13% y que en realidad sea una lesión de alto grado lo que vamos a decir acá fue un consenso donde se reunieron todas las principales autoridades que tienen que trabajar para que se educan y se aclaró una serie de conclusiones la primera que la citología convencional y la citología líquida no tienen diferencias importantes y que lo que vamos a decir está orientado a hacer tamizaje en población general no en población de riesgo en la población de riesgo tendrá una capacitación distinta lo que se va a decir está hablando para la población general ellos dicen que el tamizaje del cáncer de cuello se debe iniciar a los 21 años independiente del inicio sexual independiente de la edad que inició su vida sexual el tamizaje debería empezar a los 20 años sin embargo la guía colombiana la guía colombiana dice que independiente de la edad que inició vida sexual y de los factores de riesgo el tamizaje debería empezar a los 25 sin embargo en nuestro país y los que estamos trabajando ya hace un tiempo nos vemos y nos cuentan que pacientes he visto varias pacientes con cáncer de cuello de lúter menores de 25 años entonces eso en realidad es una recomendación que es un poquito asustadora entonces la mayoría de los expertos comité de expertos recomienda que entonces se debe iniciar el tamizaje 3 a 5 años después de haber iniciado la vida sexual entonces si la muchacha la ingresa a los 14 años por tarde a los 19 viene que empieza la camiseta entonces esa es la recomendación más más clara eso también es importante que ellos recomiendan que todos los países hagan vacunación que debe ser vacunación para toda la población porque se ha visto que la vacunación es segura y eficaz es costo y perfilidad los países deben establecer un pan de vacunación a todas las mujeres y hombres para el kilo del PPH se dice que para tamizar y despedir de los 21 a los 29 la última revisión del 16 modificó a 25 años el tamizaje entre los 21 a los 25 29 en el 2012 y en el 2015 se recomienda hacerse a los 25 se haga con citología es que las mujeres menores de 25 años le hagamos citología para tamizar cada cuento ellos recomiendan hacerlo cada 3 años no recomiendan el DPH porque ustedes ya saben por qué razón ya después de los 25 años hasta los 65 años ellos recomiendan que el tamizaje se haga idealmente o hay dos formas de hacerlo ellos recomiendan que idealmente debería hacerse con el cotex el cotex significa hacer tipificación del virus del BPH más citología pero que si es un país muy difícil hacer eso en proporción económica entonces que citología estaba 3 años sería la única opción pero lo recomendable es el cotex y que si lo hago con cotex el tamizaje es cada 5 años cada 5 años veríamos la valoración con una citología y la única opción y si sale negativo se lo vuelvo a repetir en 5 años que si la mujer tiene más de 65 años ¿qué se hace? pues depende se miran los antecedentes si la paciente en los últimos 20 años nunca presentó algo de alteración de lesiones de alto bajo grado a los 65 años siempre y cuando haya tenido pues un camisaje adecuado o si la paciente nunca tomó la metodología pues como ha sido para poder o el camisaje adecuado es que en los últimos 10 años ella ha tenido una metodología cada 3 o un cotex cada 5 pues si la paciente tiene un camisaje adecuado nunca tuvo en los últimos 20 años un hit o más a los 65 años se acaba de alteración pero si la paciente tuvo a cualquiera de las otras cosas que no tiene esta toca seguir de alteración cada 3 años o la citología o cada 5 por un cotex si es una paciente histerectomizada que le hicieron la histerectomía por una cuestión de niña pero nunca tuvo ni 3 ni 5 también había cabezas no requiere su parte esto es como se ve una alteración sin disgaza leve moderada y severa para que vean como cambie la sensación en la corposcopia en la corposcopia pues generalmente cuando se ve son las lesiones acetoblancas que pueden llegar a ser sospechosas o también en la corposcopia es que la aplicaron en el lugar reciben como las células normales se deben teñir de este color cuando las células no se tiñen o sea en esta parte es que debe haber alguna sospecha de una lesión en el caso de acá nos están mostrando que aquí era donde estaba la lesión teñida de lugar estaba en esta zona pero las alteraciones que presentan en las zonas yodo negativas especiales no ahora mucho de lo que se toca hacer con respecto al reporte de la citología está basado en las estadísticas ya se sabe que la lesión es de bajo grado y la mayoría reviven sin tratamiento lo mismo que casi un 80% de las veces ellas solitas se leen un estudio en Brasil dijo que más o menos el 90% entre 24 a 36 meses desapareció dicen que el NIC1 difícilmente regresa al NIC2 o NIC3 por lo menos en los primeros dos años todo es importante saber porque es un marco de la cultura porque antes cuando por ejemplo le salió a un NIC1 y le hace otra citología a los 6 meses y NIC1 y NIC1 pues la gente conversa con asustarse entonces esta estadística dice hasta dos años tranquila que eso no va a progresar a una lesión de alto grado por lo que no se nos procede por eso es que hoy día las lesiones de bajo grado se observan durante dos años y a los dos años la paciente no ha sido capaz de repetir es cuando se hace una conversación porque ya lleva dos años y no fue capaz entonces listo venga le ayudamos y hacemos una conversación y le quito el pedazo pero antes de dos años no se reconoce la intervención de una manera para que sea bueno eso es algo parecido se dice que el intervalo entre un mil dos o un mil tres se puede volver un cáncer invasor o in situ un cáncer invasor puede ser muy variado puede durarse entre 10 a 20 años o sea como quien dice usted tiene tiempo ¿qué se hace cuando la citología es insatisfactoria? ayer le dijo usted que el sistema Beteta le decía a uno si la citología no fue adecuada si la citología no fue adecuada entonces dicen las guías internacionales ¿cómo está el virus del papiloma? el virus del papiloma no se conoce y tiene no se identificó a cualquier edad que tenga cualquier edad pero el virus del papiloma es desconocido si el virus del papiloma es desconocido que es la mayoría de las veces que ocurre en nuestro país lo que se recomienda es que repitamos la citología en dos a cuatro meses entonces la paciente que le lleve a ustedes con una citología que le diga que es no adecuada porque por ejemplo no vio ser los acertos cervicales pues no le manden a hacer una citología inmediatamente se la mandan a hacer de dos a cuatro meses después de las guías internacionales dicen que si tiene más de treinta años pero el virus del papiloma salió negativo entonces que también la citología en dos a cuatro años pero que si el virus del papiloma salió positivo es mejor mandar la corposcopia aunque algunas dependiendo de la edad si la edad es un paciente muy joven se podría pisar y se repitiera la citología en dos a cuatro meses si la paciente es muy pobre estoy hablando de un orden de 25 años pero si no se debería con los colegas ¿qué pasa si me sale un asus? porque entonces dicen que se sale un asus yo tengo dos caminos un camino que es el camino preferente o sea ojalá y otro que si no hay pues se puede aceptar el preferente es que yo le haga una tipificación del virus del virus voy a empezar una citología positiva y lo ideal que lo que viene es que se viva le piden la tipificación si la tipificación del virus del papiloma me sale negativo la paciente sigue en un escribido rotil y no hago nada especial si ya me sale positivo si la manda con el virus el que coloca que como si no se puede el que dice que es aceptable repetir la citología y que si ahí sale cualquier alteración la manda y me pone que se sale negativo entonces que vuelva a sostener esto es preferiblemente recomendado en pacientes entre menores de 25 años es que los pacientes menores de 25 años se fuera que uno está tamizando con qué con qué tamiza los pacientes menores de 25 años con citología ellos se refieren básicamente a ese tipo de pacientes de una paciente menos de 25 años y la citología le dice que tiene un ácido ¿qué hace? a pesar de que no está en la franja de edad de todas maneras dice que salga el virus del PPH no es la franja pero es que estamos tratando de hacerle algo si el PPH es negativo tranquila sigue la tamizando con citología cada 3 años pero si sale positivo si manda el aportismo o en su defecto si no puede ser la certificación del virus del PPH es una paciente tan joven menor de 25 años entonces entonces mándale a una citología y a ver qué edad si da positivo otra vez mándale a la positología si da negativa si da negativa la rotina de su defecto y a cada 10 años en esa franja de edad en esa franja de edad también ellos colocan las lesiones de bajo grado en las lesiones de bajo grado cuando la paciente es menor de 25 años uno podría también optar por lo mismo simplificación del virus del PPH y 20 grados o repetir la cirugía de negativa porque es una franja de edad donde la posibilidad de que sea una lesión de alto grado esté relativamente baja eso no puede llegar incluso a aplicar lo mismo por lesiones de bajo grado pero en general lesiones de bajo grado en mujeres por encima de 25 años en realidad en nuestro país casi que a todas las pacientes que no salen lesiones de bajo grado dicen que uno debe pensar que dice el virus del papiloma es que ellos lo dicen porque recuerden que lo ideal es hacer las dos sobre una junta hacer el COTEX en nuestro país todavía no estamos haciendo eso de rutina pero los estudiantes internacionales dicen haga el COTEX si el COTEX dice que la psicología está alterada porque le salió una lesión de bajo grado pues como está el virus del papiloma si el virus del papiloma tiene eso pero en negativo el virus del papiloma idealmente repita el COTEX en un año si tiene alguna duda porque alguna cosa pasa porque de pronto tiene dudas con el virus del papiloma pues mande la colposcopia si la duda le es real pero idealmente es decirle a la paciente hágase un nuevo COTEX en un año pero si la lesión del virus del papiloma dio positivo mande la de la colposcopia y si no se conoce como ocurre en nuestra mayoría de veces no tenemos hijos de papiloma mande la de la colposcopia si está embarazada y le sale una lesión de bajo grado tiene dos caminos el camino preferencial o sea lo ideal mande la de colposcopia y el camino que es aceptable no es el mejor pero si no lo puede hacer difiera la colposcopia seis semanas después del papiloma idealmente es que de una vez le hagan la colposcopia pero si no se puede entonces seis semanas después del papiloma si me sale una SCH el SCH me está diciendo que no descarta una lesión de alto grado por lo tanto se debe lo mismo que las lesiones de alto grado las lesiones de alto grado a cualquier edad se deben a todos si me sale un AGS si me sale una célula glandular estatífica de significación determinada se recomienda colposcopia cepillado endocervical y si tiene más de 35 años que tiene un alto riesgo se debe hacer reglado dióxia endometria dióxia de endometria entonces son tres cosas si tiene más de 35 años colposcopia cepillado endocervical y dióxia de endometria si tiene menos de 35 años entonces colposcopia cepillado endocervical toda lesión de células glandular estatal esto es lo que propone la guía colombiana pero la guía colombiana esa es la propuesta que salió publicada en el 2015 que todavía no está estatal ellos dicen que las pacientes menores de 25 años no dan pacientes le dimos que esto es bastante peligroso que no las pacientes y que después de los 25 años tamicemos con citología hasta los 30 años y que a los 30 años comencemos a tamizar con virus de papil para certificación de DNA del virus de papil que sale positivo para un 16 o un 18 que inmediatamente se mande para poder que si sale positivo para otros tipos de virus entonces que se me haga citología que si la citología le salió hasta o algo más será la mandía por el pero si la citología le dio negativa que le repita el BPH a los 18 meses y si la citología le dio negativa que le repita en 5 años perdón que lo vieron el virus del papiloma le dio negativo en 5 años entonces la propuesta del ministerio hoy día en nuestro país lo que le digo pues es la propuesta que ya se está haciendo no se está haciendo pero le digo que es lo que quiere el ministerio que empecemos a tamizar a los 25 años que entre los 25 y los 30 hagamos citología cada 3 que también cuando la paciente en 30 años empecemos a tamizar con el virus la purificación del virus del papiloma que si el virus del papiloma sale alterado para 16 o 18 si se vaya para colposcopia directo que si sale para otro virus que no es que es un póngano pero no es el 16 o el 18 entonces sigue algo así que si la citología le sale mal pero que si le sale negativa le haga nuevamente la tipificación del virus del papiloma a los 18 meses si a los 18 meses le vuelve a dar positivo mande la cuarta pero que si sale negativa pues que le vuelva a hacer la tipificación del virus del ppH en 25 años y que si la tipificación le salió bien entonces que la sirven 5 años para hacer la otra tipificación ¿está claro? pues esa es la esa es la propuesta del ministerio la última dos cositas son las vacunas la vacuna que ya ustedes vieron que mandaron a vacunar a todas las mujeres y realmente a los hombres también porque es segura y eficaz no se aislan tejidos celulares lo que se hace es que del virus se saca una proteína se utilizan dos proteínas de la cápsula del virus la L1 y la L2 para hacer las vacunas les recuerdo que este virus se une a los pederos y le hace una modificación de las células basales y de las vacunas y comienza a hacer miles de copias parecidas a lo que necesita el virus para sobrevivir él se ensambla y vienen las células y hace las modificaciones el periodo de incubación del virus del papilloma va de 3 a 4 meses tiene infestaciones para todo el piterio que sea escampos ya que es utilizado o no pero que sea escampos produce una serie de cambios iniciales son acantosis y tergiatosis paracatosis arquitectura paracitosa y conducidos por eso a veces cuando reportan eso en la consultología me está diciendo que tiene cambios de virus de pasos la vacuna fue estudiada ya en humanos probada entre 1988 y 1999 por los estudios utilizaron 2.392 mujeres embarazadas entre 16 y 23 años que no tuvieran ninguna alteración de papilloma y que no hubieran tenido más de 5 parejas utilizaron una vacuna derivada de la de cápsis de L1 y 2 y conseguí encontrar que era el caso razón por la cual salió al mercado las vacunas a nivel mundial están disponibles 3 vacunas en Colombia no es sino 2 no he dado la última no sé por qué en Colombia tenemos la bivalente que es la que cubre para que se defició si se aplica se aplica se remite al mes y luego a los índices tenemos la tetravalente que es la que cubre para el 16 y el 18 y además cubre para el 6 y el 11 que es el que tiene que ver con los cotidios y se aplica se remite a los 2 y a los 6 y la última que es la que no ha llegado al país no sé por qué porque ya se van a los pasos a nivel internacional que es la nona valente la nona valente además de cubrir 16 y 18 y 11 y 11 cubre otros 5 virus o cógenos lo que hace que prácticamente cubre el 95% de los virus que puede producir cáncer recuerde que con las otras estamos cubriendo el 95% con estas estaremos cubriendo el 95% cuando recomienda vacunar recomienda vacunar desde los 9 años máximo los 45 pero se sabe que lo ideal es cuando la niña tiene menos de 10 21 años menos de 21 años es más eficaz idealmente que no haya iniciado mi edad para que no haya ningún contagio con el ser de patrón eso es lo ideal por eso es que se había puesto en el país camisar a todas las niñas del cuarto primero que más o menos tenían 9 o 10 años lo que pasó fue que a raíz del escándalo de Carmen de Bolívar se paró y este año no hubo un proceso que nació para la niña de cuarto porque el estado paró a raíz de eso que ya vinieron la organización mundial de la salud y todas las formas se dieron cuenta que muchas de las niñas que le habían hecho a los niños ni siquiera habían recibido la vacuna y consideraron que estaba asociada la literatura mundial dice que la vacuna solo a reacciones adversas ocurren en menos del 1% que principalmente lo que causa el dolor en el sitio de la aplicación el tema fiebre que está reivindicada si la vacuna significa que tuviera una hipertensión arterial o hiciera malaria a algunos de los siguientes de la vacuna que la vacuna que esté vacunada no quiere decir que no tenga que hacer el avisaje así que vacunada tiene que hacer el avisaje ordinario de la vacuna suelta lo que pasa es que su posibilidad de que se desahane un caso es el próximo de la vacuna y este es el consuelo para el avisaje las pruebas rápidas del VIH esa es la que estamos sesionando ojalá lo más tarde estamos esperando las dos cosas que eso le va cambiando al cáncer de ser la prevalencia una la vacuna no lo maneja es el cáncer si lo muere y las pruebas rápidas no efectivamente cuando le den esas dos cosas el cáncer va a morir unas consideraciones la guía además dice ciertas cosas que me llamaron la atención lo que le dice paciente que quiere iniciar desde los 25 años y cuando tiene entre 25 y 30 talicemos con citologías cada 3 años que se considera que una citología positiva cuando le sale ASCUS o más que lo que le dije que para los lugares lejanos utilicen las pruebas de ácido acético y licor para que una vez vea y trato o sea si le sale resonando así que tome una biopsis la mande a estudio y teóricamente ya puedo tratar que en casos muy especiales porque ya no sale existen pruebas como la P16 y la P16 y la K67 que es cuando salen lesiones en las cuales los trabajos han publicado sus mudanzas y hay estas pruebas que se pueden hacer esos marcadores tumorales y los actos sobre las sobre las muestras para detectar si es una lesión o no de ácido acético o una cárcel que cuando una paciente tiene una lesión de alto grado y le hicieron su colonización y le salió que tiene los bordes negativos que se debe hacer seguimiento idealmente con prueba de VIH para antes pero que si no puede hacerlo entonces que se haga con citología cada día la que tiene bordes negativos el borde es positivo pero si tiene que seguirla viendo el médico ¿listo? ¿preguntas?